Con YipTV y una conexión de internet, puedes ver televisión gratis en vivo en tu computadora, dispositivo móvil o en tu televisión. Ve a YipTV.com, haz clic donde dice Únete gratis y llena el formulario. Agrega tu número de teléfono móvil y espera una clave de verificación SMS. Cuando hagas clic en Comienza mi membresía gratis, vas a recibir un texto con la clave. En la sección Completa mi membresía, ingresa la clave, haz clic en Inicia y Empieza a Ver y listo. Cuando estés dentro del YipTV Player, selecciona cualquier canal y empieza a ver televisión inmediatamente. Haz clic en el icono del filtro para organizar lo que quieras ver. Como miembro gratis, puedes ver televisión en dos dispositivos al mismo tiempo. Para ver televisión en tu dispositivo, solo ve al App Store o a Google Play y descarga nuestro YipTV app. Después de descargar el app, usa el mismo nombre de usuario y contraseña que creaste cuando te hiciste miembro. Elige cualquier canal y empieza a ver televisión en tu teléfono o tablet donde quiera que estés. ¿No tienes televisión inteligente? No importa. Puedes ver YipTV en tu propia televisión siempre y cuando tenga abertura para conectar un cable HDMI como este. Compra un cable HDMI que sea compatible con tu teléfono. Conecta una orilla del cable a tu teléfono y la otra a la abertura de HDMI de tu televisión. Ajusta el botón del input de la televisión para que corresponda con el número de HDMI que usaste. Abre el app y empieza a ver YipTV. También puedes ver YipTV seleccionando el icono de Chromecast. Luego selecciona el dispositivo con el cual deseas conectarte. Y ya. No importa de qué manera decidas ver, con YipTV siempre es fácil. ¿Quieres ver más? YipTV Premier tiene más de 100 canales para ver en hasta 5 dispositivos a un precio muy bajo y sin contrato jamás. Compra YipTV Premier en tiendas Paz Revolution.